El giro a la izquierda está prohibido en avenidas de doble mano, de acuerdo a lo establecido por la ley 24.449, salvo en casos como aquí, en la avenida Independencia y 11 de septiembre, donde el semáforo lo permite. Todos los conductores saben que no se puede realizar esta maniobra, sin embargo, a algunos no les importa y ponen en riesgo la vida de ajenos y propia. Como vemos, es una constante y a medida que nos alejamos del microcentro, más se detecta este tipo de infracciones. Como se observan las imágenes capturadas por el centro de monitoreo o las realizadas por nosotros en cualquier esquina. Estas maniobras también se realizan en cruces de avenidas como 180 y Luro, Alio y Colón, Jara y Libertad, Paso e Independencia, y hasta en Luro e Independencia, donde una mujer, días atrás, impidió que un conductor pueda doblar y llamó a tránsito para que le realicen la multa. Incluso donde hay semáforo. Por ahí habría que poner más carteles alertando en ciertas avenidas y eso, pero, bueno, desgraciadamente la gente no cumple a veces con las normas y la regla de tránsito. Y no tenés control, a veces, de la gente de transporte que ayude, en lugar no a sancionar, sino a educar a la gente, ¿no? A veces es preferible ser previsible y no esperar a que pase un accidente o, de lo contrario, una multa. De Libertad a Constitución, Jara y su continuación tejedor se encuentra con este diseño. Grandes islas en el medio, donde además hay plantadas palmeras. Esto también dificulta la visibilidad al cruzar. Lo cierto es que es la única avenida que tiene este formato en la ciudad de Mar del Plata. Y a veces esto genera confusión en los conductores, que creen que esta especie de descansos entre una isla y la otra permite el giro a la izquierda. Y se gira a la izquierda acá, sí. Sí. Pero bueno, es tema a solucionar. ¿Sabés si acá está permitido o no por el tema de lo que son las islas aquí del medio? Eh, no, no, no está permitido. No, no, no. Giro a la izquierda, vos venís por tejedor, está el semáforo, no está permitido, obviamente. Desafortunadamente a veces tenés que doblar a la izquierda. Lo que podrían hacer es poner algunos semáforos con giro a la izquierda. Facilitaría al peatón para cruzar, pues va a tener una selección y a la vez facilita al vehículo si tenés que doblar a la izquierda. Vos te cuentas del peatón, tenés que hacer un giro en u casi. O sea, o hacés giro en u, o tenés que meterte por strobel, por ejemplo, que estamos acá. Se ve muy, muy seguido eso, pero no hay quien control, por estos lados. El otro día le digo a uno, pero tenés que dar una vuelta a la manzana. Y llegó a Colón, no sé si no era ese que sacaron en el costo, que dobló para allá, que quería ir a la terminal, en Luro, Luro y dobló así. No, una cosa de, no sé, porque hay muchos que no son de acá, pero hay algunos que por ahí son de acá. Así que, sí, lo veo mal eso, sí. Un señor dobló muy libremente, como venía, parecía un piloto de turismo carretera. Encima, cuando le digo que no se podía doblar, me insultó. Así que, bueno, pasa todos los días. Los que salimos a caminar sabemos que pasa todos los días. Tenés que estar cuidándote a cada rato. ¿Te pasa seguido esto que te ocurrió hoy? Sí, por la avenida Tejedor pasa seguido. Sí, yo salgo a caminar mucho y pasa muy seguido, pasa muy seguido. Que doblen a la izquierda, que le digas algo, le hagas alguna seña, que te insulten, por ahí que te paren, que te pongan la baliza como invitándote a... Pero bueno, están en falta, están en falta. En la avenida Tejedor y Cataluña, que es la primera después de Constitución, se repiten los casos de giro a la izquierda. Sobre todo aquellos que salen de la estación de servicio. No solo giro a la izquierda en esta avenida, sino también en U, tratando de retomar rumbo al sector sur. Muchos se encuentran en que tienen que realizar más de una maniobra para poder continuar. A toda hora, a todo momento, más de un horario pico, 12 de mediodía, entre 5 y 7 de la tarde, moto, bici, camión, incluso hasta los externos de los YPF. Agarra y doblen a la izquierda, vas a decir, es increíble cuando doblen a la izquierda. Es genial. No sabes si retenerle el carneo o dar un aplauso por el giro que hace. ¿Crees que multas severas pueden corregir esto cuando se ataca al bolsillo? Y en parte sí, porque ha pasado cuando ven parando gente, ven policías que están ahí, los mismos operativos, intentan evadir esa manera para que no hagan las multas. Entonces, yo creo que también si hiciera un poco más de control, podría llegar a parar un poco de eso. Uno de los principales puntos es la falta de control. Y eso se puede apreciar con la sola presencia de la cámara, por ejemplo, aquí en Cataluña y Tejedor. Muchos han cambiado de decisión cuando observaron que estábamos nosotros en esta esquina. Otros no les interesa. ¿Vos decís que no dobló porque nos vio? Exactamente, vale. Acá nos han vivido 20, 30 accidentes por año, olvidaste. Malas motos. Yo lo veo porque yo conozco mucho la zona de acá. Muchos salen de la estación de servicio, quieren retomar y eligen la primera, que es Cataluña, para girar en uno. Poder acá, Cataluña o la otra, es lo mismo. Sí, sí, giran a la izquierda. Pero es normal en Mar del Plata. Uno de los conductores, después de doblar a la izquierda y consciente de la infracción, decidió bajar del vehículo para pedirnos que no saliera la imagen de la maniobra que había realizado. Estoy apurado, laburándome, venís, me firmás. Están grabando el túnel. Estás filmando infracción de tránsito. Sí, está en el informe. ¿Y? ¿Y ahora me van a hacer una multa? No, no, nosotros somos tránsitos. Y bueno, pero ahora con la filmación tuya me van a hacer una multa, me cagás la jornada, boludo. ¿Eh? No, nosotros no me cagás. Me cagás, estoy laburando, me cagás la jornada. No es que no me va a pasar nada. Si, nosotros no somos multa. Sí, pero están filmando justo doble, apurado. Ahora estoy perdiendo más tiempo de lo que tenía que hacer. Y me volví corriendo. Me agarrás a... Y ahora me va... No tenemos el poder, no. Sí, pero el OVN toma la pasión que le da una multa. Una de las principales excusas que ponen los conductores, según los agentes de tránsito, es que se pasaron, venían apurados y no podían dar la vuelta. Vamos a tomar, según el cronómetro, cuánto tardaría, por ejemplo, un vehículo en dar la vuelta para retomar el cruce y de esta manera no poner en riesgo la vida de los demás. Tardamos 57 segundos. Creo que hay falta de control por parte del municipio y eso porque es una acción con mucho riesgo para todos. Tanto para el que lo hace como el que viene del otro lado, es algo de sumo riesgo. Por eso creo que como somos hijos del rigor, debería haber controles que realmente te multen y con una multa que tratar de no olvidarse. El acto de girar a la izquierda sobre avenidas de doble mano está prohibido por ley y es causa de multa. En Mar del Plata la misma asciende a 8.034 pesos, más la tasa de actuación contravencional que es de 144 pesos. Lo cierto es que todos saben que esto está prohibido. El tema es la falta de conciencia en los conductores marplatenses. ¿Eso cambiará con la llegada de las fotomultas?